ácido cítrico y sal. Creé esta receta intentando replicar el tajín y sabe más o menos igual. Terminé de preparar todos los ingredientes para la pica fresa y continué cortando y empacando los rollitos de fresa con mango. Me encanta cómo quedan una vez que están en el paquetito. Puse en este contenedor y me lo llevé a la habitación donde empacamos todas las órdenes de la semana. La de las tandas de pica fresa estaba lista, entonces mezclé todos los ingredientes. Primero mezclo el saborizante de fresa con la fresa orgánica para que quede un poquito más líquido y después el chilito en polvo y el azúcar. Lo pongo en esta charola y lo meto a deshidratar para que quede de la consistencia perfecta. También tuve que cortar y empacar estos rollitos de mango con chamoy. Ya estaba a punto de terminar mi día y mientras esperaba que saliera la última tanda de pica fresa me puse a limpiar muy bien. Saqué la basura y el reciclaje y dejé la basura afuera porque pasan a recoger la mañana. Regresé a terminar la última tanda de la pica fresa. Terminé mi día más o menos a las seis y media de la tarde. Limpié lo último que me faltaba y revisé mi lista de todo lo que tenía que hacer y terminé casi todo. Gracias por acompañarme.